...directas, en donde calculan las ventas que ha habido en el año 19, porque en el año 20 no se puede encontrar, porque también ha sido todo de fasto, y dar unas ayudas directas para que se mantengan los puestos de trabajo. Es que el día 31 de mayo se acaban los ERTE, a ver si los prolongan, porque a ver los hosteleros y los comerciantes, y en general, toda España, a ver qué hacemos cuando se salga del ERTE, cómo vamos a pagarles, si no hay ingresos, cómo vamos a pagar las nóminas. Yo creo que es un tema que tienen que reconsiderar, que dejen de decirnos que se va a arreglar, que la patronal, que yo presidí durante muchos años, especialmente la COE, que luche para defendernos, que es lo que tiene que hacer, que es su obligación, defender a los empresarios, porque la situación está francamente crítica. Pero este gobierno, y hay miembros del gobierno, además, que sus leyes van más enfocadas en perjudicar a los empresarios, que verdaderamente beneficiarlos, que son los generadores de riqueza, ¿no? Bueno, yo creo que hay miembros en este gobierno que nos ignoran, y que lo que hacen es poner piedras en el camino, y cada vez ponernos mucho más difícil. Y este es un sector que es vital en este país, el sector de la hostelería y el comercio, somos un país eminentemente turístico, y la hostelería española ha llegado a batir a los franceses, que eran los hosteleros del mundo. Y yo creo que si esto no se defiende, y que nuestro oro, nuestro petróleo, es el sol y es el turismo, si esto no se protege, pues vamos a tener, vamos a pasarlo peor de lo que estamos pasando, que lo estamos pasando francamente mal. Y con la cuestión, Arturo...